Pista impresionante para iniciar una nueva jornada. El sol terminó de salir y nos permite apreciar esta belleza de panorama. Un entorno espectacular en todo el sentido de la palabra con eco de palmadas. Es el sonido que hacen dos mujeres trabajando. Preparan el tradicional desayuno de los salvadoreños. No son tortillas, son pupusas, pero mire el color. Son pupusas de maíz negrito. Pues ellas ignoran que dicen ellas que crecía de guineo, por el color, porque hay mucha gente que no lo conoce. ¿Les gusta? Les gusta y les ha gustado. Es toda una sensación aquí donde nos encontramos, en San José de la Majada, Huayúa, Sonsonat. Vea, llegamos a este lugar. Es la granja de Don Álvaro, donde a diario se preparan pupusas de maíz negrito rellenas de queso, chicharrón o revueltas. Es el delirio de muchos. Lo digo así porque han quedado atrapados por el sabor de estas delicias, aún más, porque se preparan en comal de barro, sobre fuego de leña. Pero si no quiere pupusas, ¿qué le parece el desayuno de la casa? Hablo del platillo de la granja, una variedad de acompañamientos que lo hacen arrancar el día de la mejor manera. Una opción económica preparada con la receta heredada de abuelitas. El desayuno le trae tres huevos, le trae tomatada, le trae chorizo o longaniza a decisión suya. También le trae café o chocolate, leche, refil de café, a degustación de la persona, métodos. Tal como lo dijo Abigail, para estos desayunos es justo y necesario una bebida de calidad. Y si usted opta por café, tomará estrictamente de altura. Las bebidas de este lugar prácticamente son de lujo porque se utilizan granos recolectados en fincas certificadas. Por eso se procesan bajo diversos métodos. Estamos ofreciendo marsellezas, borbón, pacamara, cafés especiales que van arriba de los 80 puntos logrando un café de especialidad de taza. Ocupemos el método de lo que son el B60, el Chemex, para que la persona tenga la oportunidad de probar por un precio accesible un café de excelencia internacional. Y lo mejor de todo, no vaya a creer que le cuestan un ojo. Precios justos al alcance de los clientes. Por eso la granja se está convirtiendo en todo un atractivo. Pero eso es parte del menú para el desayuno. Si lo que usted busca es almorzar, ¿qué le parece parrillada argentina? Y vaya que de verdad es Argentina, porque el encargado de preparar los platillos es Eduardo Lagrota, un chef originario de dicha nación que vino a El Salvador para dar cátedra. Vine acá a demostrar y a brindar con los salvadoreños la cultura argentina de las parrilladas. De cómo se elaboran, cómo se prepara el fuego antes de poner la carne en la parrilla, la temperatura, cocción, el sabor, la paciencia y la dedicación para que salga la carne lo más rica posible. Vaya, ahí les queda una opción para comer rico en la zona de la Ruta de las Flores, en el occidente de El Salvador, específicamente en la majada Huayúa. Platillos preparados como en casa, que se disfrutan al aire libre, donde la brisa de la cordillera Apaneca y la Matepec golpea de una manera agradable. Créanme, que visitar este lugar es una experiencia que le encantará. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, olores y sabores.